¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física? ¿Contribuye el bienestar emocional y que pueda ayudar? ¿A la integración de las personas con enfermedad mental? ¿Por una salud mental para todos y en todo momento? Fundación Hestia ¡Madre de Stigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida. Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular, porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre. Producto local Veda Menorca. Consello Insular de Menorca. Made in 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 Menorca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú decides. Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorta, agente energético de Fenienergía. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. Estamos con Pitú Jiménez, base del básquet de Menorca, del Estia Menorca. La primera pregunta. Una temporada entera luchando por conocer una categoría, la ley plata, pero también por dar un mate al estigma. Cuando tú oyes mate al estigma, ¿qué piensas? Bueno, de la primera vez que lo oí y ya conocí un poco la historia, sobre todo el liberarnos de tabúes que hay sobre la enfermedad mental. Está claro que las enfermedades, una gripe, cualquier cosa se habla con mucha naturalidad, pero el tema de diagnóstico de enfermedad mental es más problemático. No sé bien el motivo, porque la sociedad todavía no ha avanzado lo suficiente para hablar abiertamente de algo que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento, de tener algún problema. Y bueno, en mate al estigma yo creo que lo que hace es dar visibilidad a todas estas personas que salgan, que digan el problema que tienen. Y bueno, que la sociedad avance a reconocerlo como reconoce otras enfermedades. Esto es interesante. ¿Por qué no somos capaces de decir lloramos o estamos mal en una temporada de nuestra vida? ¿O nos ha afectado más de lo que en teoría nos debería afectar un problema como el fallecimiento de alguien, una ruptura? ¿Por qué? Yo creo que a los seres humanos nos preocupa el dar la visibilidad de que somos débiles. Y todavía tenemos pensado en la cabeza de que expresar que lo estamos pasando mal por cualquier circunstancia es algo de debilidad ante los demás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al parquet del pabellón Menorca. Bienvenidos a la previa de este partido que enfrentará al Estia Menorca y al CBT Tarragona. En unos momentos nos va a atender el coach visitante, Berni Álvarez, que está departiendo impresiones ahora mismo con Uriol Pagés, el técnico local. Y enseguida nos atiende Berni, un histórico del baloncesto, categoría nacional en el básquet ACB y categoría SLEP. Bienvenido, Berni. ¿Qué tal? ¿Cómo llegáis a este partido? Bueno, intentando recuperar ritmo otra vez. Hemos tenido, por desgracia, mucho tiempo parado el equipo por varios casos de COVID. Y ahora estamos otra vez en proceso de coger ritmo. A ver si nos sirven esos partidos también y poco a poco recuperar gente que ha estado físicamente tocada. Habéis tenido dos partidos en menos de 30 horas, durísimos además, en el Joan Gamper y aquí en Vintaufa. ¿Cómo afrontáis esta circunstancia? Bueno, primero intentando que el cansancio, al menos el mental, no nos afecte demasiado. Porque además, por desgracia, nos hemos levantado a las 4 y media de la mañana para venir aquí. Y no son circunstancias fáciles, la verdad. Pero vamos a intentar, vamos a luchar. Estoy convencido de que el equipo está con ganas de mejorar. Sobre todo, recuperar sensaciones que habíamos tenido antes del parón. Y a ver si nos sirve contra un muy buen equipo, que eso va a ser la máxima exigencia posible. Así que para nosotros es un buen test también. Pues nada más, Verdi. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte en el partido de hoy. Gracias. Saludos. Bueno, y vamos a pasar ya directamente con Uriol Fajés. Cous de Lestia Menorca, que ya viene hacia nosotros. Está todo preparado ya. Buen día, Uriol. ¿Qué tal? ¿Cómo llegáis a este partido? Hola, buen día. Bien, bien. Preparados. Vamos a ver si respondemos a todo lo trabajado después del golpe de la semana pasada. Y ahora es el momento de demostrar que aquello fue un accidente y volver a la línea que estábamos antes. ¿Qué cosas vais a tener que mejorar para poder dar la imagen habitual de él, que sueleis dar del equipo de Lestia Menorca? Bueno, yo no quiero ya hablar mucho de la semana pasada. Vamos a centrarnos en este partido, en intentar estar a nuestra máxima intensidad, estar a nuestra máxima concentración, intentar ser un equipo y estar todos juntos y jugar para el equipo. Y si somos capaces de cumplir estas cosas, seguro que tendremos opciones de conseguir la victoria. Pues nada más, Uriol. Muchas gracias por atendernos de nuevo. Un saludo y mucha suerte. Pues nada, os dejamos ya con Urcotec y con la publicidad de Estia Menorca y de la Fundación Estia Menorca. Un saludo. Volvemos en unos momentos. Hasta luego. ¿Habías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física? ¿Contribuye el bienestar emocional y que pueda ayudar? ¿A la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia ¡Más de la estima! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular. Porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre. Producto local Veda Menorca. Consello Insular de Menorca. Made in Menorca. Consello Insular de Menorca. Consello Insular de Menorca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo te llega la factura de la electricidad te quedas a oscuras? Ilumínate. Ahorra tiempo y dinero. Pásate a FENI Energía. En Energía Menorca te realizamos y gestionamos un estudio integral de consumo de cualquier tipo de suministro eléctrico. Industrial, comercial, del hogar... Tú decides. Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorca, agente energético de FENI Energía. ¿Os habéis fijado que todo lo redondo evoluciona mejoradamente hacia la forma cuadrada? Los menús con estrellas se sirven en platos cuadrados. Las gafas, cuanto más cuadradas, más cool. Y la rueda, bueno, tiempo a tiempo. Y resulta que nosotros, los menorquines, somos unos adelantados en todo eso del cuadratismo. Hacemos el auténtico sabor al cuadrado. Orígenes En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos ganado el respeto por la tradición, que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca El valor del origen ¿Qué significa ser natural? Mi casa Nuestros pastos Y linda claro Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta Natural, sin nada más Seguir tu propio camino Hacer las cosas Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas Como se han hecho siempre Pero sobre todo Estar siempre juntos ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tocar Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al streaming de Estia Menorca para Canal Cep Televisión Tercero consecutivo desde Vintaufa Y tercero también jugado en modo acústico Con entrada limitada a 200 espectadores Sabemos que es imposible generar virtualmente el espíritu de Vintaufa Pero también sabemos que sois muchos los que estáis al otro lado Apoyando desde casa y esperando a que lleguen tiempos mejores Mil gracias a todos Volvemos a tener jornada de Bermuti Basket Sé que la semana pasada a más de uno se le atragantó la paella Y es que ya estuvo lejos, muy lejos De ser o tan siquiera parecer el equipo dominante Que ha demostrado ser en jornadas anteriores Un cuarto-cuarto lamentable en el que encajó 28 puntos Condenó al equipo de Uriel Pagés a afrontar la cuarta derrota de la temporada Se acerca el momento clave de la Liga regular Prats y Barça al acecho Mientras tanto Ibersol CBT aparece en Vintaufa Con mucho que ganar y poco que perder Bernie Álvarez dirige al décimo cuarto en la tabla Con un parcial de 5 y 9 Y con tan solo, atención, 14 partidos disputados Adria Duc, Duda en Diagé Ferran Torres y Kevin Coronel Forman la columna vertebral de este club histórico en el baloncesto nacional Que este año está peleando por abandonar el pozo de la clasificación Hoy van a ser los señores Jordi Domingo y Javier Saez Los encargados de dirigir este partido Aplazado en su día allá en la jornada décimoquinta Colegiados preparados ya en el centro de la cancha Los jugadores a punto de aparecer sobre el parquet de Vintaufa Y mientras tanto ya vemos que por parte del Estia Aparece en el quinteto titular Con el 10 Urko Otegui Esnaola Con el doble 2 Xavi Hernández 23 para Drew Givert 19 Víctor Moreno Y 21 Menodistra Por parte visitante Vemos a Kevin Coronel Jaume Zanka Dani Fernández David Fernández Y También podemos ver al número 14 Ferran Torres y Zern Menodistra Kevin Coronel Preparados ya para disputarse el primer balón del partido Balón al cielo de Vintaufa Primero para Urko Otegui Primer balón para Estia Menorca Xavi Hernández Se abre Víctor Moreno Sube el bloqueo Menodistra Drew Givert 6.75 Primero de la mañana Falla el primer tiro Drew Givert Ofensivo De Urko Otegui Xavi Finta el pase Xavi Penetra Rebote para Dani Fernández Posto de abajo Cerro de Torres Kevin Coronel Zanka Ante Drew Givert Penetra Jaume Se quedó sin bote Jaume Asiste Para Kevin Coronel Primeros dos de la mañana El CBT Kevin Coronel Abre el marcador En Vintaufa Givert Jugando por el perímetro Hasta el momento del jugador estadounidense Xavi Hernández Givert De nuevo Defensa zonal Del equipo De Tarragona Víctor Moreno Primeros dos Para Víctor Moreno Tiro Aparentemente Bastante forzado Pero que Ferran Torres Buscaba el cristal Ferran Torres Pide falta personal En la penetración Ante menos Distraza Xavi Hernández Penetra Xavi Para Víctor Dos más para Víctor Cuarto punto del Este Cuarto punto del Inmaculado Víctor Moreno Martín Ferran Torres De nuevo Jaume Zanka Cambio defensivo Jaume Zanka Prueba el tiro De 6'75 Ferran Torres Fue el último En tocar el balón Salió por la línea de fondo Será posesión Con 24 Para Este A Menorca Xavi Centímetros de ventaja Ferran Torres Ferran Torres Primera del 14 Tendrá que buscar Aro inmediatamente Víctor Lanza Se le queda cortísimo Defensivo para Torres Que juega con Fernández Fernández Para Jaume Zanka Segundo triple de la mañana Para Jaume Rebote Para Don Urko Otegui Esnaola A punto De recuperar El balón Jaume Zanka Que de momento Está consiguiendo Frenar Al jugador Estadounidense Drew Givert Distra Para Xavi Givert Poste bajo Urko Otegui Muy lejos De su radio De acción Moreno Givert Finta el pase A Xavi Media distancia Para Drew Givert Dentro Primeros dos Para El de Apple Valley Fernández Sue Bloqueo Cerrante Torres Cruza la línea De fondo Dani Fernández Kevin Corona En el 6'75 Primero Primero intento Falla Desacertadísimo Mal porcentaje De tiro Desde 6'75 Del Equipo dirigido Por Bernie Álvarez A punto De recuperar El balón Fernández Para El CBT 0 de 3 En tiros De 6'75 Hasta el momento Para El Tarragona Ortegi Con distra Xavi Fernández Penetra Xavi Abre para Urkoa Tiro clásico De Urko Tegui Falla Rebote Para Torres Y Ser Fernández Presionado Por Xavi Hernández Poste Bajo Kevin Oliveira Pinta el tiro Fernández Busca de nuevo A Oliveira Falta Personal Dos tiros Para Kevin Oliveira Coronel Primera falta Del Este a menor Que la primera De Xavi Hernández Cambio Se retirará Jaume Zanca Aparece Por primera Vez En cancha Tugores Dani Tugores Jugador Mallorquin Del CDT Primero dentro Para Coronel La segunda opción Para el portugués Dentro Dentro también Trae rebote Ya lleva Ferran Torres En lo que llevamos De partido Controlando Hasta el momento El rebote Defensivo El CBT Cruza la línea De fondo Drew Gibbard Distra Con Gibbard De nuevo Xavi Hernández Probará El tiro Lejano Xavi Falla Rebote Para Otegi Se le fue de las manos El balón Tugores Iniciando el contraataque Se la botó En el pie Tugores Balón Para Estia Menorca Recupera El balón Estia Menorca Hasta el momento Está funcionando La zona La zona Que está planteando Verde Álvarez 4 48 Para la finalización De este primer cuarto 8-4 De momento Tan solo Para Estia Menorca Víctor Moreno 6-75 Falla Víctor Rebote Para Coronel Le está ayudando La zona Al CBT A controlar Rebote Coronel Dos rebotes Ferran Torres Tres ya En lo que llevamos De partido Torres Posteando Con Menor Distra Abre para Kevin Coronel Media distancia Para Kevin Oliveira Se salió el balón De dentro No sé si lo llegó Incluso a tocar Drugibert Rebote de todas maneras Para Urko Otegi Interior Primer balón interior Claro Para Menor Distra Drugibert 6-75 Primer triple Del partido Primero para Drugibert Tu gores Poste bajo Ferran Torres Ante Menor Distra De nuevo Incide El CBT En buscar El juego Entre pivots Oliveira Nueva falta Personal Del Estia Menor Que esta vez Ha sido Menor Distra Buen juego Entre pivots Por parte Del CBT Está haciendo Daño El CBT En el juego Entre pivots Se retira Mientras tanto Urko Tegui Se retira También Fernández Aparece Duda Aparece Alberto Corbacho Variante Táctica Por parte De Lestia Menorca Y este Drugibert Va a ocupar Posición de 4 Con Alberto Corbacho En la posición De 3 Pocos minutos Para Drugibert En la posición De 4 Durante esta temporada Hasta el momento Vamos a ver Que el resultado Le ofrece A Uriel Pagés Esta variante Hernández Problemas Para Xavi Hernández En la presión De Hernández Corbacho Primer balón Tocado por el alero Mallorquín Moreno Para Corbacho Buscaba a Drugibert Se hizo con el balón Kevin Coronel Fernández Con Adriduk Primeros minutos Para el Escolta Del CBT En Diage Aprovechando Los 2 113 centímetros De altura Perder el balón El jugador Senegalés Juega Adria Duc Mucha atención Al tiro Del Se le agotó El tiempo Al CBT Está intentando Alargar Al máximo Sus posiciones El Tarragona Juego con fuego Esta vez Se quemó Adria Duc Xavi Hernández Presionado Por Cerdández Aparece Víctor Moreno Presionado Por Tugores Corbacho Primero De la mañana Para Alberto A punto A punto De capturar El rebote Ofensivo Trujibbert Fernández Para En Diage Cristal 2 Fantástica La conexión Entre Fernández Y En Diage Primeros Dos puntos Para el Senegalés Del CBT 11-7 Reduce Distancia En el marcador El Iversal Tarragona Trujibbert Distra Vuelve a la defensa Individual El Tarragona Hernández Rebote Se sale el balón De dentro Ahora sí Consiguió Menos Distra Rebote ofensivo Dos primeros puntos Para el jugador Neerlandés En el partido De hoy Duke Para Tugores Sube Al bloqueo En Diage Penetra Tugores Fácil Fantástica Penetración De Dani Tugores Que no Obtuvo El resultado Deseado Falta personal De Adri No, perdón De Fernández Minutos de descanso Para Víctor Moreno Aparece Adrián Méndez Se retira Víctor Moreno Mal porcentaje En tiros De campo Para el Iversal Tarragona Dos de diez Hasta el momento Seis de diecisiete Para Estia Menorca Corbacho Banda Con veinte Gibbert Ante Barbera Xavi Hernández Presionado por Tugores A punto de robarle Robó el balón Tugores Recupera el CBT Fernández Con Tugores De nuevo Fantástica La defensa Del jugador Mallorquín Sobre Xavi Hernández Se abre Adrià Duc Defendido por Alberto Corbacho Se sale el balón De dentro Menodistra Hernández Con Ruggibert Falta Personal Vamos a ver De quién ha sido Que han sido Del número diez Barbera Dos tiros Para Duc Duc Primera falta De Jordi Barbera Segundo Dentro Para Duc Duc Cambio En la dirección Del juego Menorquín Minutos En cancha Para Jorge Jiménez Presiona toda cancha Por parte del Estia Menorca Para dificultar Al máximo El ataque del Iversol Tubores Duc Cruza la línea De fondo Adri Duc Buscaba Dani Tubores A Jordi Barbera Tocó el balón Drew Duc Será balón Con diez Fondo Para Tubores Encuentra Adria Duc Penetra Adria Ofensivo Para Duda Andiaye Ante Menodistra Barbera Con Tubores Fernández Ante Corbacho Poste bajo Para Jordi Barbera Se Deshizo De la defensa De Jorge Jiménez Dos para Jordi Barbera 15-7 15-9 Perdón Más seis Estia Jiménez Ante Fernández Adrián Méndez Liberado Adrián Vistra Jiménez Falta personal Será la Cuarta falta Personal De equipo Del Ibersol CBT Primera De Dani Tubores Tiempo muerto Solicitado Por Estia Menorca Como comentaba Con anterioridad Mal Porcentaje Hasta el momento En tiros De campo Podríamos decir Que por parte De los dos equipos 6-17 Para Estia Menorca 13 3-13 Para Ibersol Tarragona En cuanto a Lo que se refiere Al rebote Dominio Ligero Dominio Hasta el momento Por Parte del Estia Menorca 10 Totales Para Estia 8 Para El CBT Destaca La Aportación Reboteadora Del Melodistra Hasta el momento 4 rebotes 2 Defensivos 2 Ofensivos Ferran Torres Le sigue Muy de cerca Con 3 Rebotes Defensivos Y en la faceta Anotadora Destaca También a Ruggieberg Con 7 Puntos Seguido Por Kevin Coronel Con 5 Puntos Vuelven Los jugadores A cancha No observamos Cambios En las filas Visitantes Barbera Endia Y Duc Tugores Fernández Serán 13 Segundos De posesión Para Estia Menorca Balón Banda Para Alberto Corbacho Jiménez Méndez Para Gibbert Falta Personal Sean Dos Tiros Para Estia Menorca Dos Tiros Para Adrián Méndez Segunda De Jordi Barbera En la Penetración De Adrián Méndez Dispondrá De 5 Segundos El CBT Para Organizar El Que Posiblemente Vaya A ser El Último Ataque Del Cuarto Primero Para Adrián Méndez Dentro Primer punto Para Adrián En el Partido De Hoy Se Preparan Cambios Defensivos En las Filas Del Estia Menorca Podemos Ver A Raúl Timonet Víctor Moreno Y A Bruno Díata Se Retira Alberto Corbacho Menodistra Y Adrián Méndez Tiempo Muerto Solicitado Esta vez Por Berlín Rodríguez Para Organizar Para Dibujar Diseñar Este Último Ataque Con 5 Segundos 8 Décimas 17 9 Más 8 Estia Corto Bagaje Ofensivo Nuevamente En este Partido 17 Para Estia Dan Tan solo 9 Para El Db Que está Teniendo Muchos Problemas Para Conseguir Anotar Con Fluide Y es que cabe recordar Que el Estia Menorca Es un equipo Al que Normalmente Es muy Difícil Anotarle con Fácilidad Recordar Que el Estia Menorca Hasta el momento Es la mejor defensa De la liga Con una media De 61 puntos Por partido Fernández Preparado Ya Para Iniciar El ataque Desde la Línea De fondo Recordemos 5 Segundos 8 Décimas Tugores Ante Timonair Penetra Dani Se tropezó Dani Falta Personal Dea Raúl Timonair Segunda De equipo Perdón Tercera Creo De equipo Primera Dea Raúl Timonair 1 67 Para este Último Ataque Cambio Defensivo Jiménez Se empareja Con el jugador Que va a sacar Dani Tugores Se seca la pista Mientras tanto Tugores Para Coronel Deberá lanzar El tiro Se le agota El tiempo Final Del primer cuarto No se Enteró Kevin Coronel De que El tiempo Estaba Prácticamente Agotado Intentó Jugar Con Dani Tugores Se agotó Final De este primer Quarto 17 9 Paso 8 Estía Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física Contribuye el bienestar emocional y que puede ayudar A la integración de las personas con enfermedad mental Por una salud mental para todos y en todo momento Fundación Estia Más de la estima Menorca es una isla de una gran belleza Especialmente en Navidad Una Navidad que este año Más que nunca Necesitamos que salga redonda Llena de color y vida Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños Pero que este año Tienen un significado muy profundo para todos nosotros Son momentos difíciles Una gran prueba de vida Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros Y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios Y también mantener su esencia Personas que como tú son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca Y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí En nuestra casa Por nuestra gente Un producto made in Menorca Único y out Todo preparado ya para que dé inicio Este segundo cuarto será Jaume Zanca Retornado a pista El que ponga talón a juego Con Dani Tugor Es defendido por Jorge Jiménez Martín Se abre Jaume Zanca Lo encuentra Dani Juega con Jordi Barbera Lanza triple Jordi Primer triple del CBT Ibersol de Arragona Triple de Jordi Barbera 17-12 Más 5 Estia Jiménez Con Méndez Sube al flash En día ayer Encuentra liberado a Adrián Méndez 375 Canastón de mi murciano favorito Primer triple de Adrián en la mañana de hoy Ha empezado con un muy buen ritmo Este segundo cuarto Metió la mano a Adrián Méndez Falta personal Primera De Adrián Méndez 5 puntos ya para Adrián Se mantiene con 7 Drogibert Y aparece Con 4 puntos Víctor Morero Balón Banda Para Jaume Zanca Barbera Para Adrián Zanca de nuevo Amenaza tiro Juega con Jordi Barbera Busca a Endia Y Tocó Bruno Díata Salió el balón por la línea de fondo Atención Con tan solo 8 segundos de posesión Para el Ibersol CBT 20-12 Continúa la ventaja De 8 puntos Para el Bestia Menorca Metió el pie Jorge Jiménez Nueva posesión Para Dani Tugores Fondo con 14 Barbera Ante Urkotegui Zanca 6.75 Prueba el tiro Jaume Segundo triple Consecutivo Del Ibersol Terragona Esta vez ha sido Jaume Zanca Primeros 3 puntos Para el jugador catalán Jorge Jiménez Para Adrián Méndez Sube el bloqueo Bruno Díata Pierde el balón Estia Menorca Mal pase De Adrián Méndez Para Urkotegui Salud Balón por la línea de fondo 20-15 Más 5 Estia ha aumentado El ritmo de juego En El partido de hoy Zanca Falta personal En ataque En el bloqueo Segunda ya De estas características Que se señaliza A los interiores Del Ibersol Se queja Berni Álvarez Esta vez ha sido Duda en día Primera Del Senegalés Primera de equipo Para el CBT En este segundo cuarto Otegi Banda Jiménez Presionado a toda cancha Por Dani Tugores Bruno Díata Para Adrián Méndez Se libera Intenta liberarse Alberto Corbacho Bien defendido Por Jaume Mucho más Que durante el primer cuarto Las líneas de pase Del Estia Menorca Jiménez Para Méndez Penetra Adrián Tapona Duda en día Yerro Recupera Jaume Zanca Contraataque Por parte de Dani Tugores Abre Busca En día Yerro Tapona Bruno Díata Balón Proyectado por Urko Tegui Será posesión Para el CBD Tugores De nuevo Adri Duc Presionado por Adrián Méndez Tugores Con Jiménez Abre para Jordi Barbera 6'75 Remote para Corbacho Contraataca Estia Menorca Jiménez Frena El ataque Estia Menorca Otegi Tapona Nuevamente Dudan Díaz Remote ofensivo Para Bruno Díata Abre para Alberto Corbacho Primer triple Para Alberto Triple de Alberto Corbacho De la Cruz Primeros 3 puntos Para el Adero Mallorca 23'15 Estia Menorca Tu gores Barbera Zanca Barbera Tocote Y pisó La línea El jugador Senegalés Del Ibersol Nueva posición Recupera Balón Estia Menorca Corbacho Jiménez Continúa La presión A toda cancha Vamos a ver Hasta Cuando puede Mantener Este nivel Defensivo El CBT Recorremos Que el cuadro Que dirige Berni Álvarez Viene de jugar Este pasado viernes Hace menos de 30 horas Ante el Barça Corbacho Segundo Triple consecutivo Del francotirador Mallorquín Seis puntos ya para Alberto Dos de tres En la mañana De hoy Duke Defendido por Adrián Méndez Está a punto de romper El partido Alberto Corbacho Jordi Barbera Defendido por Otegi Duke Cuatro de posesión A punto de falta Personal De Urko Otegi En la presión En el La ayuda En la defensa Adrián Duke Más 11 Estia 26 15 Primera de Otegi Aznaola Segunda de equipo Tugores 14 De posesión En Diagé Tugores De nuevo Duke Prueba el tiro A Adrián Duke Rebote largo Lo tocó Otegi Aznaola De nuevo 14 segundos Línea de fondo Para Iversol CBT Ha aumentado El ritmo El partido Llama Berni Álvarez Ferran Torres Jordi Barbera Prueba nuevamente El tiro Lejano Jordi Rebote largo Para Adrián Méndez Frena El ataque Adrián Jiménez Ordenando Estático Para el Cuatro Balear Méndez Mete la mano A Adriadu Como lo hemos comentado Con anterioridad Ha aumentado El nivel de presión En ambas defensas Ha aumentado El ritmo de juego Minutos de descanso Para un buen Urcote Vuelve a pista Bueno vuelve no Aparece en pista Por primera vez En el partido El jugador Madrileño Julio Claverde Así es Corbacho Busca Corbacho A Adrián Méndez Jiménez Presionado Por Adrián Duque Esta vez Sube el bloqueo Bruno Diata Juega Falta personal Esta vez De Jordi Barbera Creo que ha sido Serán dos tiros Para El senegalés No Falta de Jaume Zanca Dos Desde 4'60 Para Bruno Diata Segunda falta De equipo En los cuatro Minutos que llevamos De juego De este segundo Cuarto Dentro Primero Para El Masai De 20 Oza Bruno Diata Primer punto De la mañana Para Bruno Segundo Dentro También Continúa Aumentando Estia Menor La ventaja En el marcador 28-15 Más 13 Estia Tugores Se abre Adriaduk Buscará El poste Bajo Para Ferran Torres Ante Bruno Diata Cuerpea Ferran Cristal Dos Fantástico Movimiento De Ferran Torres La experiencia Es un grado Consiguió Aprovechar Su ventaja Ferran Primeros Dos Para El experimentadísimo Jugador Catalán Intentaba Asistir Jorge Jiménez No lo vio Bruno Diata Se disculpa Bruno Con Jorge Jiménez Que ya lleva Dos asistencias En el partido De hoy Fernández Cruza la línea De fondo Kevin Coronel Sube el bloqueo Ferran Torres Penetra Fernández Metió la mano Alberto Corbacho Salió balón Por la línea De banda Mantiene La Posesión Del balón Con diez Segundos El Iber Solta Rabon No se atreve A lanzar A Adrià Duc Fernández Busca A Kevin Coronel Kevin Si se atreve Lanza Una Mandarina Tremenda Rebote Larguísimo Para Alberto Corbacho Busca Poste Bajo Alberto Con Julio De Asís Ante Kevin Coronel Se deshace Falta Personal En el bote No vale La canasta De Julio Claver Tercera De equipos Era Balón Banda Balón Línea De fondo Perdón Para Jorge Jiménez Primera Mientras tanto De Kevin Coronel Jiménez Para Alberto Corbacho Liberado Alberto Bota Falló El lanzamiento Triple Falta personal De Bruno Díata Sobre Ferran Torres Que ya Está teniendo Una incidencia Más que notable Bajo ambas canastas En el partido De hoy Yauma Zanca Para Fernández Presionado Ligeramente Tímidamente Presionado Por Jorge Jiménez Se prepara Raúl Timonet Para incorporarse Al juego Zanca Penetra Falta personal De Alberto Corbacho Dos Desde 4'60 Para Jauma Zanca Se retira Alberto Corbacho Va a jugar Con dos bases Este a Menorca Primera de Alberto Corbacho Corbacho Zanca Primero dentro Segunda opción Para el catalán Dentro También 28 18 Más 10 Este a Raúl Timonet De su primera Aparición En el ataque Valear Falta personal En la Presión defensiva De Fernández Va a ser Su primera Falta personal Primera Jiménez Preparado ya Para poner el balón De movimiento Desde la línea De fondo Timonet Ante Duke Jiménez Para Julio Claver A punto de perderla Julio abre Para Raúl Timonet De nuevo Para Julio Piso La línea De fondo No se esperaba El pase De Raúl Timonet Nueva pérdida En ataque Del Este a Menorca Está bajando Sus prestaciones Ofensivas Preocupantemente Este a Menorca Vuelve La seguida Anotadora De los hombres De Uriel Pajas Duke Para Fernández Duke de nuevo Amenaza el tiro Duke Falta Piso La línea De fondo Nuevamente La línea De banda Perdón Adri Duke Recupera Balón Este a Menorca Vuelve a pista Menodistra Descanso Para Bruno Diata Vamos a ver Si es capaz Este a Menorca De encontrar La fluidez Ofensiva De los Que ha tenido En los primeros minutos De este cuarto Jiménez Para Julio Con Jiménez De nuevo Pide bloqueo Julio Perdón Jorge Jiménez Penetra Jorge Para Adrián Méndez Probará el triple Adrián Segundo triple De Adrián Méndez Octavo punto Para el jugador Morciano Del Estia Menorca Oliveira Con Zanca Penetra Jaume Cristal Dos Para Jaume Fenomenal Penetración Del Jugador Catalán Rautimoner Dirigiendo el ataque De Estia Menorca 31-21 Más 10 Estia Méndez Para Jiménez Bloquea Menor distra Méndez De nuevo Penetra Adrián Ante Zanca Cambia el balón De mano Rebote para Torres Y ser cuarto Del partido Zanca De nuevo Poste bajo Kevin Oliveira Ante Julio Claver Incide Kevin Gancho Rebote Para Adrián Méndez Jiménez Julio Con Raúl Méndez Penetra Adrián Raúl Menor distra 6-75 Falla Menor No está acertado En los últimos partidos El jugador Neerlandés Desde más allá De 6-75 Fernández Para Torres y Ser Poste bajo Musca Incide El CBT En jugar al poste bajo Con Ferran Torres De nuevo Ferran Torres Abre Para Zanca Se planta Zanca A punto de agotarse La posesión Torres Cristal Dos Fenomenal Ferran Torres Dos más Para el CBT 31-23 Cuando quedan 2-15 Para el final De este segundo Cuarto Roba Kevin Coronel Mate al Estigma De Kevin Coronel Recorta Todavía más La ventaja En el luminoso El CBT Está empezando A sestear Este a Menor Que se ha quedado Clavado En 31 puntos Desde hace ya Unos minutos Lo ha aprovechado A la perfección El CBT Se ha metido Nuevamente En el partido Y tiempo muerto Solicitado Por Uri Alpayas Inevitable Tiempo muerto Para organizar El ataque En este tramo final De segundo Cuarto Vamos a ver Si realiza Algún cambio Efectivamente Le va a Víctor Moreno Un minuto de descanso Para Adrián Méndez Adrián Méndez Precisamente El máximo notador De este segundo Cuarto Minutos de descanso Para el jugador Murciano Del este a Menor Que aparece Víctor Moreno Aparece también Xavi Hernández Minutos de descanso Para Jorge Jiménez Hernández Presiona toda cancha Dos contra uno Para El CBT Se deshace Cómodamente De la Presión este a Menor Menorca se coloca En una zona El Tarragona Víctor Moreno Vamos a ver Como Ataca este a Menorca Esta zona Timonet para Menodistra Dos más para Menorca Dos más para Menor Tugores Perdón Era Fernández Ante Xavi Hernández Abre para Jaume Zanca Finta el tiro Jaume Bien defendido Lo frenó Víctor Moreno Incide Ferran Torres Ferran Torres Falta personal Vamos a ver Creo que ha sido De Menodistra Efectivamente Menodistra Segunda falta Personal del jugador Tercero Irlandés Dos desde 4 60 para Ferran Torres Buen partido Hasta el momento Ferran Torres Sexto punto Seis puntos ya Para el jugador Catalán Segunda opción Para él Dentro también Siete puntos ya Para Torres En el partido De hoy Julio Continúa El dos contra uno En la subida Del balón Estía Menorca Timoner Vamos a ver Cómo es capaz De leer Estía Menorca La defensa Del CBT De momento Sin ideas Xavi Hernández Desde su casa Prueba el tiro Lejanísimo Precipitado El tiro Forzadísimo El tiro De Xavi Hernández Oliveira Desde 6'75 Canastón De Kevin Se coloca A tan solo Tres puntos El CBT Está funcionando La defensa Estía Menorca Hasta el momento Incapaz De saber leer La defensa Del Estía Víctor Moreno 6'75 Falla Rebote Ofensivo Para Julio Claver Pierde el balón Julio Fernández Ante Xavi Hernández 30 segundos Falta personal Falta de Raúl Timoner Sobre Ferran Torres Atención Dos Desde 4'60 Para Ferran Tendrá la opción Segunda Mientras tanto De Raúl Timoner Opción De Ferran Torres Para colocar Para colocar A su equipo A tan solo Un punto En este final De segundo Cuarto Descanso Para Menodistra Aparece Drugibert Problemas Para Drugibert Para controlar La movilidad De los interiores Catalanes Del equipo Catalán Primero Dentro Para Torres César Segunda Opción Para él Dentro También 33 32 Más Uno Estía Xavi Hernández Un Estía Que es desaprovechado Toda La ventaja Que tenía Que llegó Hasta los 13 puntos Moreno Para Xavi Hernández Problemas En ataque Para Estía Menorca Timoner 10 de posesión Hernández De nuevo 7 de posesión Víctor Moreno Con Julio Claver Lanza Julio Busca el cristal Julio Canasta Estía Menorca 5 de posesión Para el CBT Hernández Metió la mano Raúl Timoner Final Vamos a ver Final Sí Efectivamente Final De segundo Cuarto Metió la mano Raúl Timoner 33 Perdón 35 32 Más 3 Estía Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física Contribuye el bienestar emocional y que pueda ayudar A la integración de las personas con enfermedad mental Por una salud mental para todos y en todo momento Fundación Estía Más de la estima Menorca Menorca es una isla de una gran belleza Especialmente en Navidad Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños Pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros Son momentos difíciles Una gran prueba de vida Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros Y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios Y también mantener su esencia Personas que como tú son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca Y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente Un producto made in Menorca, único y auténtico Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos Practiquemos la economía circular Porque todos somos uno y uno es todo No lo dudes A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer Y de hacerlo todos juntos Por el Veda Menorca Esta Navidad y siempre Producto local Veda Menorca Consello Insular de Menorca Made in Menorca Extremador de Menorca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo te llega la factura de la electricidad te quedas a oscuras? Ilumínate. Ahorra tiempo y dinero. Pásate a FENI Energía. En Energía Menorca te realizamos y gestionamos un estudio integral de consumo de cualquier tipo de suministro eléctrico. Industrial, comercial, del hogar... ¡Tú decides! Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorca, agente energético de FENI Energía. ¿Os habéis fijado que todo lo redondo evoluciona mejoradamente hacia la forma cuadrada? Los menús con estrellas se sirven en platos cuadrados. Las gafas, cuanto más cuadradas, más cool. Y la rueda, bueno, tiempo a tiempo. Y resulta que nosotros, los menorquines, somos unos adelantados en todo eso del cuadratismo. Hacemos el auténtico sabor al cuadrado. Orígenes. Nosotros, en un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos cagado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca. El valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ese ser natural es simplemente ser tal y como eres? 50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. Estamos con Pitú Jiménez, base del básquet de Menorca, del Estia Menorca. La primera pregunta. Una temporada entera luchando por conocer una categoría, la ley plata, pero también por dar un mate al estigma. Cuando tú oyes mate al estigma, ¿qué piensas? Bueno, de la primera vez que lo oí, y ya conocí un poco la historia, sobre todo el liberarnos de tabúes que hay sobre la enfermedad mental. Está claro que las enfermedades, una gripe, cualquier cosa se habla con mucha naturalidad, pero el tema de diagnóstico de enfermedad mental es más problemático, no sé bien el motivo, porque la sociedad todavía no ha avanzado lo suficiente para hablar abiertamente de algo que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento, de tener algún problema. Y bueno, el mate al estigma yo creo que lo que hace es dar visibilidad a todas estas personas que salgan, que digan el problema que tienen y que la sociedad avance a reconocerlo como reconoce otras enfermedades. Esto es interesante. ¿Por qué no somos capaces de decir lloramos o estamos mal en una temporada de nuestra vida? ¿O nos ha afectado más de lo que en teoría nos debería afectar un problema como el fallecimiento de alguien, una ruptura? ¿Por qué? Yo creo que a los seres humanos nos preocupa el dar la visibilidad de que somos débiles. Y todavía tenemos pensado en la cabeza de que expresar que lo estamos pasando mal por cualquier circunstancia es algo de debilidad ante los demás, ¿no? Y no sé si por vergüenza o por lo que vayan a decir, cuesta abrirse y decirlo abiertamente que se está pasando mal, porque es que ¿quién no lo ha pasado mal? Hay gente que le afecta más las cosas, a otros menos, pero a todo el mundo hay momentos en los que lo pasa mal y pedir ayuda no es nada malo. Lo pasamos mal y se nos dice muchas veces que practicar un deporte, realizar una actividad física es positivo. ¿Tú lo has experimentado? Por supuesto, sí, sí. Ha habido momentos en mi carrera deportiva de por cualquier cosa estar pasándolo un poco mal y estar deseando que llegue la hora de ir a entrenar para desconectar mentalmente. Y sí que es verdad que después del entrenamiento te sientes como mejor, más liberado, más liberado, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente y te lo planteas de otra manera. Yo creo que el deporte, no es que lo diga yo, yo creo que está demostrado científicamente que es bueno para todo tipo de circunstancias físicamente, para encontrarnos mejor. Mentalmente yo creo que también ayuda. Entonces yo creo que va unido la mejoría tanto física como mental con hacer deporte. ¿Crees que somos conscientes de esa mejoría a nivel mental, a nivel de bienestar emocional? Bueno, yo creo que cada vez más la gente está más consciente de ello. Y si no lo están, en eso es lo que estamos luchando, ¿no? Gente como vosotros, Estia Menorca, que da visibilidad a todo esto y tenemos que expandir el mensaje de que es así, de que no solo es bueno para el físico y para la salud física, sino para la mental también. Si tú tuvieras que hacer alguna cosa para promocionar esta idea que acabas de decir, ¿qué harías? Bueno, lo que estamos haciendo esta temporada no es poco. Estamos atrayendo a muchísima gente a un pabellón. Vienen todo tipo de personas a vernos. Y bueno, yo creo que somos un ejemplo, ¿no? Somos un ejemplo para toda esta gente que hace deporte, lo bien que nos lo pasamos, la forma de hacer equipo, que tengas problemas o no en el momento de hacer deporte. Somos una piña y vamos todos unidos. Yo creo que solo lo que estamos haciendo es un ejemplo bastante importante para que la gente se anime a hacer deporte. Porque yo creo que todo el mundo que viene a vernos los partidos ve lo bien que nos lo pasamos. ¿Es suficiente simplemente ver o habría que dar un paso más? Porque la gente que viene disfruta, lo sabemos por la serie de entrevistas, que está súper encantada, pero habría que dar un paso más. Sí, animarles a que hagan deporte. Estoy convencido de que si vienen 2.000 personas a verlo cada sábado, cada domingo, el partido, si al principio de temporada, en los primeros partidos, digamos que 200 personas hacían deporte, estoy convencido de que ahora que estamos acabando la temporada metes a las mismas 2.000 personas que han estado viniendo durante toda la temporada. Estoy convencido de que el doble mínimo se anima a hacer deporte. Estoy convencido de que ya desde los niños las licencias de fichas están creciendo y bueno, no todo es ganar o perder en meter canastas, sino que esto ya es una victoria, pase lo que pase en la temporada. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental por una salud mental para todos y en todo momento? Fundación Estia ¡Más de la estima! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre... Bienvenidos de nuevo al pabello Menorca, todo preparado ya. Para que comience el tercer cuarto, vamos a echar un vistazo a las estadísticas del partido. En la faceta reboteadora continúa el ligero dominio del Estia Menorca, más cinco rebotes totales, 17 por parte menorquina, 12 por parte visitante. Los balones perdidos, atención, 7 para Estia Menorca, tan solo 5. Para el cuadro de Berni Álvarez. Vuelven los jugadores a pista, Xavi Hernández, Drew Gibber, Mano Distra, Víctor Moreno Urco, Tegui, por parte menorquina, mientras que por parte visitante vemos a Kevin Coronel, Ferran Torres, Adri Duke, Dani Tugores y a Dani Fernández. Xavi Hernández, iniciando el primer ataque de este tercer cuarto. Víctor Moreno vuelve a la defensa al hombre, el CBT, Xavi Hernández, finta el tiro, Xavi, buscó la falta de Kevin Coronel, se le cayó encima a Xavi, creo que va a ser la segunda falta. La segunda falta del jugador portugués Kevin Oliveira Coronel, Hernández, fondo, 14. Busca el compañero Xavi Hernández, aparece Víctor Moreno, ante Fernández, sube al bloqueo Urco, Tegui, 2 contra 1 de Kevin, fantástico el movimiento defensivo de Kevin Oliveira, a punto de perder Urco, Tegui, media distancia para Urco, falla, rebote ofensivo de Drew Gibber, cometió la falta, creo que va a ser señalizada Ferran Torres, a ver. Primera falta de Adriadou, número 8 visitante, Gibber, para Menodistra, aparece Xavi Hernández, se libera Víctor Moreno, lo encuentra Xavi, defiende bien a Adriadou, Menodistra, se quedó solo Menodistra, dos más para Menodistra, primeros dos puntos del tercer cuarto para este a Menorca. Fernández, organizando el primer estático del CBT, Torres, con Fernández de nuevo, se libera a Adriadou, lo encuentra Dani Fernández, sube a la ayuda Urco, Tegui, Oliveira, Adriadou desde su casa, a punto de colarla, Adriadou desde 9 metros, rebotea, Urco Tegui es dado a Víctor Moreno, se libera del marcaje de Dani Tugores, menudo golpe se ha dado Víctor Moreno, esperemos que no haya sido nada, falta personal de Dani Tugores. Segunda del jugador mallorquín, vamos a ver, esperemos que no haya sido nada, el impacto contra la base de la canasta de Víctor Moreno. Parece que se recupera Víctor, aplaude a Vintafa, serán dos desde 4-6 para el jugador madrileño. 4 puntos para él en lo que llevamos de partido, 37-32, más 5, primero para Víctor. No ha afectado el golpe al punto de vida del jugador madrileño, primero dentro para Víctor, más 6, sextia. Segundo para Víctor, dentro también. Fernández, perdón, Dani Tugores, con Kevin, sale Urco Tegui a frenar a Kevin Oliveira, Tugores a punto de perder el balón, ante la presión de Víctor Moreno, Duke, vuelve Drew Giebert a la posición de 3, Fernández, todo el tiro se ha hecho daño, parece Fernández, Oliveira se agotó la posesión del Estia Menorca, vamos a ver qué le está pasando a Dani Fernández, se duele en la cara, parece que le ha caído una lentilla, habrá recibido algún manotazo o algún impacto con el balón, esperemos que no sea nada, se agotó la posesión de 24, de nuevo, creo que es la tercera vez en el partido, que se le agota la posición, en ataque al CBT, se recupera Fernández, balón en juego, con Xavi Hernández, Giebert, defendido por Duke, le saca muchísimos centímetros de ventaja a Drew Giebert, vamos a ver si es capaz de aprovechar el jugador estadounidense, la ventaja en la defensa del jugador de Castellón, de la plana Xavi Hernández para Drew Giebert, sale a la ayuda Ferran Torres, se quedó sin bote Drew Giebert, distra, lanza distra, forzadísimo, rebote ofensivo de Víctor Moreno, falta personal de Dari Tugores, tercera ya para el jugador mallorquín, buena predisposición en la lucha por el rebote de Víctor Moreno, cuarta falta ya de equipo para el CBT, Moreno, 2 asiste, Ruggiebert, buena jugada de saque de fondo para el Estia Menorca, Tugores, para Fernández, abre para Adriaduk, Fernández de nuevo, pinta el tiro, Fernández penetra ante Otegi, tapona Urco, felicita el banquillo del Estia Menorca, la jugada defensiva de Urco, Otegi esta bola, balón con 10, fondo para CBT, Torres, le deja lanzamiento, Drew Giebert, rebotea, Otegi es la bola, Xavi Hernández, funcionó el scouting de Estia Menorca, dejó liberado el lanzamiento exterior para Ferran Torres, recupera Fernández, para Tugores, Fernández de nuevo, Tugores, poste bajo, Torres, comete falta, primera de la Estia en este cuarto, primera también de Víctor Moreno, Dani Fernández de fondo con 18, problemas para poner el balón en juego, apareció Ferran Torres, Duke, Tugores, sube bloqueo Torres, Tugores, se libera Tugores, pasa el balón por la espalda Kevin Oliveira, falló el intento triple Kevin, reboteó, Víctor Moreno destacadísimo en este inicio del tercer cuarto, Moreno para Otegi, Fernández, defendido por Fernández, abre el balón para Víctor Moreno, Otegi nueve de posesión, poste bajo, con Drew Giebert, cometió la falta, a Adrià Duc, y es que poco puede hacer en la defensa, el poste bajo, a Adrià Duc sobre Drew Giebert, segunda de Duc, 2-4-60 para el jugador de Minnesota. Giebert, 8 puntos ya en el ADR del estadounidense, más 10 Estia, recupera sensaciones, recupera ventaja en el marcador, Estia Menorca, falla el segundo, rebote Kevin, Tugores, lo frena Víctor Moreno, Kevin Oliveira de nuevo, para Adrià Duc, Torres y Ser, vuelve a flotarle, probaba el triple, Adrià Duc, rebote Otegi, volvía a flotar, el lanzamiento de Ferran Torres, perdió el balón, Urco Otegi, recupera, Fernández, tiempo muerto, tiempo muerto de Bernie Álvarez, que está viendo como el Estia Menorca está recuperando la ventaja en el marcador, a base de incrementar el nivel defensivo e incidir en el juego en el poste con Drew Giebert, o Meno Distra. 22 rebotes totales ya para Estia Menorca, aumenta la ventaja Estia, demuestra su fortaleza bajo la pintura Estia Menorca en este partido, 13, para el CBT, que tiene como máximos exponentes en esta faceta, a Kevin Coronel, y a Ferran Torres con cuatro rebotes defensivos cada uno, tan solo un rebote ofensivo, está haciendo mucho daño Estia Menorca en las segundas opciones, en las segundas oportunidades, nueve rebotes ofensivos para los de Uriel Pagés. Que cuenta con Víctor Moreno y Drew Giebert, y Adrián Méndez está bien, como máximos anotadores del partido, ambos, todos, con ocho puntos. Balón ya en juego para Dani Tugores, buen partido, buenos minutos de Dani. Hasta el momento en el partido de Tugores, busca a Kevin Olleveira, presionado por Otegi, y tan solo una falta de equipo para Estia Menorca, se frena Dani Tugores, se clava Fernández, falla rebote, para, uno más, para Drew Giebert. Moreno, poniendo un poquito de pausa en el ataque balear. Moreno, bloquea menos, poste bajo Drew Giebert, incide Estia Menorca en buscar a Drew Giebert, cometió pasos, Drew Giebert, recupera balón. Ibersol, CBT, pone más centímetros en el perímetro, Bernie Álvarez, para intentar frenar, supongo, la incidencia en el juego de Drew Giebert en el poste bajo. Fernández, con Coronel, Coronel de nuevo abre para Jaume Zanca, poste bajo Ferran Torres, ante Menoristra, se revuelve Ferran, acude a la ayuda Urco Otegi, serán dos desde 4.60 para el jugador catalán, que con, ya, 8 puntos en el partido de hoy, va a tener la oportunidad de colocarse como máximo anotador del partido, junto a Kevin Coronel. Primero dentro para Ferran. Segundo dentro también, muchos minutos de juego para el experimentadísimo jugador catalán, 42.34, más 8, Estia Moreno, con Xavi Hernández, dificultades, vuelve, la presión a toda cancha, con posterior zona, 1-2-2 para el CBT, Drew Giebert, abre para Menoristra, Xavi Hernández, finta el tiro, Xavi, encuentra el hueco, asiste a Urco Otegi, fenomenal Xavi Hernández, dos más para Urco Otegi. Fernández bloquea a Kevin Coronel, pedía falta Xavi, Zanca, Duc, penetra a Adria, metió la mano Víctor, falló Adria, Duc, recupera, Menoristra, Hernández, asiste Xavi Hernández, para Drew Giebert, fenomenal Xavi Hernández, mate a la estima de Drew Giebert, se colgó del aro, canastón. Del de Apple Valley, 10 puntos ya para Drew Giebert, máximo anotador de partidos. Fernández para su hermano, Dani Fernández, Torres incide en el juego, el poste bajo Ferran Torres, se revuelve Ferran, buenos movimientos, abre, da el balón, roba el balón Drew Giebert, a punto de perder este a Menorca, deberá poner un poco de calma, Xavi Hernández, Totegi, poste bajo, recupera, finalmente, Fernández, que juega para su hermano, Dani Fernández, penetra, lo frena Víctor Moreno, Kevin Oleibera, 6, 75, canastón de Kevin Oleibera, que con 13 puntos se convierte, ya destacadísimo, en el máximo anotador del partido, 46-37, más fue bestia, Fernández, se la botó en el pie, Xavi, recupera Torres, Fernández, minutos alocados de juego por parte de ambos equipos, Torres, para Zanka, 6, 75, amaga el tiro, Jaume, buena ayuda defensiva de Drew Giebert, Zanka penetra, Jaume, falta, en ataque del jugador catalán, la experiencia es un grado, Urko Tegui lo sabe, sacó provecho, de su conocimiento del juego, Urko Tegui, recupera la honestidad, segunda de Jaume Zanka, minutos de descanso para Fernández, se le retira a Urko, vuelve a cancha Adri Méndez, volverá a la posición de 4, Drew Giebert, Xavi Hernández, Giebert, Giebert, desde el perímetro, para Méndez, Moreno, Moreno, para Meno, distra, tapón en el cielo de Vintofa, espectacular, tapón, tapón del Dudan Diagé, balón fondo, con 9 segundos, para Estia Menorca, Víctor Moreno, 3, 13, para la conclusión del cuarto, Meno, distra, cita el tiro, Meno, Xavi Hernández, Giebert, desde el perímetro, para Meno, distra, canastón, en el último segundo, sobre la bocina, de Meno, distra, asiste, Drew Giebert, Fernández, para Zanka, sube el bloqueo en Diage, Zanka, ante Méndez, Fernández, penetra Fernández, asiste para Dani Fernández, lanzamiento triple, rebote, para Estia Menorca, Kevin Oliveira fue el último en tocar el balón, Drew Giebert, fondo, con 24, para Estia, pide la asistencia del Mopa, en el centro de la pista, el colegiado, Domingo, parece que Estia Menorca ha conseguido, solventar los problemas que le ha planteado, la defensa alternativa de Berni Álvarez, se le había atragantado, al final del tercer cuarto, consiguió Uriel Pagés, encontrar, dar con la llave, de la fluidez del juego ofensivo, Méndez, para Hernández, se abre Víctor Moreno, media distancia para Víctor, canastón de clase, del inmaculado Víctor Moreno Martín, 50, 37 más 13, Estia, vuelve la máxima ventaja en el marcador, para Estia Menorca, pinta el tiro Kevin, penetra, abre para Fernández, se revuelve Fernández, se quedó sin bote, pies, de Menorca, minutos de descanso para un buen, Xavi Hernández, vuelve Pitu Jiménez, excelentes los minutos, en este, tercer cuarto de Xavi Hernández, vuelve también a pista, minutos de descanso para Kevin Coronel, vuelve Jordi Bárbara, Fernández se despistó, Estia Menorca comete falta, Adrián Méndez, aprovechó perfectamente, el despiste defensivo del Estia Menorca, 2, 4,60 para, Jaume Zanca, segunda, de Adrián Méndez Carrión, primero dentro para Jaume, dentro también con el segundo, nueve puntos ya para, el escolta catalán, Jiménez con Víctor, para Adrián, abre el balón para Jorge Jiménez, Víctor Moreno amaga el tiro, Víctor juega de espaldas para Adrián Méndez, 6,75, tercero de la mañana para, mi murciano favorito, 11 puntos ya para, Adrián Méndez, fenomenales minutos también, del jugador murciano, Fernández ante Jiménez, Zanca, precisamente ante, Adrián Méndez, prueba el lanzamiento, lejanísimo, Fernández, rebote, ofensivo, pide, que se pare el juego, David Fernández, esperemos que no sea nada, creo que se ha doblado el tobillo, será balón para el CBT, parece que no va a abandonar la cancha, da el ok, Fernández, a Berni Álvarez, será precisamente su hermano, el encargado de poner el balón en juego, desde la línea de, banda, saca rápido, Jaume Zanca, posteando a Drugibert, falta personal, dos desde 4'60, nuevamente, se repite la jugada, dos desde 4'60, para Jaume Zanca, nueve puntos, para Jaume, en el partido de hoy, buena, aportación ofensiva, la del jugador catalán, primera opción, desde 4'60, segundo, dentro también, 6 de 6, 100% para Jaume Zanca, desde 4'60, 53'41, más 12, Jiménez, con Méndez, Jiménez de nuevo, presionando, el CBT, Gibbert, abre, para Jiménez, a la esquina, para Adrián Méndez, Jiménez, se agota el tiempo, Méndez de nuevo, se planta, se cuadra, triple de Adrián Méndez, 14 puntos ya, para mi murciano favorito, efervescente, en la mañana de hoy, más 15, este, Fernández, buscaba a Jordi Barbará, recupera, Menonistra, Gibbert, Cristal, falta personal, de Jordi Barbará, no sé, Jaume Zanca, posiblemente, vamos a ver a quién se la señalizan, de todas maneras, dos, desde 4'60, para, Tru Gibbert, se retira Menonistra, pon los minutos de Menon, cerrando el rebote, en este tercer cuarto, ahora sí, ha funcionado, la defensa de Estia Menorca, segunda, finalmente, de Dani Fernández, se retira también, Adrián Méndez, aplausos, entre los 200 aficionados, del Estia Menorca, que se han reunido aquí, en el tabellón Menorca, minutos de descanso, para Adrián Méndez, primero, dentro, para Tru Gibbert, con 11 puntos, dentro, también, con el segundo, 5 de, 6, para el jugador, estadounidense, Fernández, sube el bloqueo, en día ayer, cometió la falta, en el flash, Bruno Díaz, la segunda de Bruno, escasa, aportación ofensiva, hoy, la del jugador, Senegalés, se retira Raúl Timonet, vuelve a cancha, Adrián Méndez, 2, 4, 60, para Dani Fernández, primero, dentro, dentro, también, con el segundo, se estrena, en el marcador, de Víctor, se despistó, Jorge Jiménez, recupera, Fernández, mala opción, la de Jorge Jiménez, Drew Gibbert, poniendo un poquito de pausa, Moreno, 9 segundos por jugar, agotará el tiempo, este a menor que a Víctor, Morero atendía ayer, aprovechará su ventaja, Víctor, lanza a Víctor, rebotea a Fernández, se agotó el tiempo, final del tercer cuarto, más 13, este a 58, 45. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física? Contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental, por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Más de la estima! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año, tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero, que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. personas que como tú son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí en nuestra casa por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todo a punto ya para dar inicio a este cuarto cuarto. Repasamos estadísticas, mantiene la ventaja en el rebote Estia Menorca. 25 para los de Uriol Pallés. Tan solo 15 para los de Jaume Zanca. En los balones perdidos, 13 para Estia Menorca. Muchos balones perdidos por parte de los chicos de Uriol Pallés. Tan solo 8 para los de Berni Álvarez. Atención a la estadística de Don Adrián Méndez Carreón. Atención al porcentaje de tiro desde más allá de 6'75". 4 de 4 en lo que llevamos de partido. 100% de acierto para el jugador murciano. Tugores para Zanca. Falla el tiro. Zanca, rebote ofensivo de Fernández. Lanza el balón. Será campo atrás del Cebet. Primer ataque fallido por parte de los hombres de Berni Álvarez. Se la mete a Berni. Desde la línea de banda. Corbacho. Banda con 14 para Estia. Díada. Busca a Adrián Méndez. Amenazaba el tiro. Adrián no se atreve. Intercepta el balón. Dani Tugores equivocó. Adrián Méndez recupera. Ibersol CBT más 2 para Dani Tugores. Recorta 58-47 más 11 Estia. Jiménez. Otegi. Méndez. Jiménez. Problemas en el ataque. De Estia Menorca. Falta personal de Duda en Diage. Creo que va a ser la segunda falta del jugador senegalés. Efectivamente. Primera. De este cuarto corto para el Tarragona. Jiménez ante Fernández. Adrián Méndez. De este cuarto corto para Adrián Méndez. Defendido por Jaume Zanca. Otegi. Lanza Urko. Rebote para... David Fernández. Que juega con Dani Tugores. Amaga el tiro. Dani Tugores. Jaume Zanca. Perdón. Era Jordi Barberá. Rebotea. Barberá. Más 2. Cuarto punto consecutivo del Estia Menorca. Ha salido bien a este cuarto. Estia Menorca. Se enfada Uriel Pajás. Pide tiempo muerto. Inevitable. Después de la segunda canasta consecutiva. Conseguida por el Iversol Tarragona. No ha salido a pista. Centrado. Estia Menorca lo ha aprovechado perfectamente. El CBT para recortar distancia en el marcador. 58-49. Más 9 todavía. Para un Estia Menorca. Que también la jornada pasada vio. Como el Global Caja. Fulminó. En este último cuarto. Una ventaja de 10 puntos para llevarse. En el partido hacia la roda. No quiere a Uriel Pajás. Que se vuelva a retenir la historia. Supongo. Que va a tirar de las orejas. Al Quinteto que ha salido a pista. Reclamando máxima atención. Especialmente la transición ofensiva. Otegi. Banda. Fondo. 24 para Estia. Adrián Méndez. Continúa la presión a toda cancha. Con dos contra uno. Por parte del CBT. Problemas para Jorge Jiménez. Continuos. Para organizar los ataques del Estiapies de Duden Diage. Si era Jorge. El que vaya a poner el balón en juego. Pide atención a Jorge. A Alberto Corbacho. Jiménez. Corbacho. 6'75". Se libera Alberto. Se cuadra. Canasta de Alberto Corbacho. Está fulminando. A triple sextio a Menorca. Al CBT. Fernández no se atreve. Se quedó liberado. No se atrevió a lanzar Fernández. Falla Zancar. Rebote para Adrián Méndez. Consiguió salvar el balón a Adrián. Recupera a Jorge Jiménez. A Adrián. Corbacho. No se lo piensa Corbacho. Pisó el balón. Pisó la línea de banda Alberto Corbacho. Recupera. Tarragona. Tugores. 7'16". Desde más allá de 6'75". Para Estiapies de Menorca. Lanzamiento triple. De Fernández. Recorta hasta los 9 puntos la ventaja en el marcador el básquet de Arragona Jiménez. Problemas para Jorge. Falta personal precisamente de Fernández. Segunda. de Dani Fernández. Jiménez. Desde la banda. Para Bruno Dieta. Jiménez de nuevo. Se abre. Adrián Méndez. Lanza Adrián. Falla esta vez ofensivo de Bruno Dieta. Jiménez. Encara el aro. Jorge falla. Rebote para Jordi Barbera. Que pone el balón en manos. De Dani Tugores. Penetra Dani. Asiste para NDA. Y en 1 para el senegalés. Falta personal de Bruno Dieta. Mate al estigma de Duda. Endi Allem. Se retira Alberto Corbacho. Lanzó la silla Alberto. Enfadadísimo. Con el cambio. Y con la última jugada supongo. Ya jugó. Vamos a ver. Jorge Jiménez. A ver si es capaz Jorge de poner un poco de tranquilidad y serenidad. Al juego del este. Adrián Méndez. Para Jorge. Penetra Jorge. Abre de nuevo para Adrián Méndez. 6 de posición. Penetra Adrián. 2 para Adrián Méndez desde 4'60". Se retira Bruno Dieta. Aparece Menodistra. Tercera ya. Mientras tanto de Jaume Zanca. 2 desde 4'60". Para Adrián Méndez. Primero dentro para Adri. Máximo anotador ya del partido con 15 puntos. Segunda opción para Adri. Falla. Rebote para el propio Adrián Méndez. Atentísimo a la jugada. Distra con Víctor Moreno. Penetra Víctor. Se clava. Víctor. Rebotea. Un hiperactivo. Adrián Méndez Carrión. Moreno. Metió la mano Fernández. Recupera Víctor Moreno. 5 de posición. Abre para Jorge Jiménez. 6'75". Falla. Rebotea. Duda en Diage. 62'55". Marcietes ya Tugores. Pide la ayuda de Jordi Barrera. Tugores de nuevo. Para Jaume Zanca. Ante Méndez. Tugores. Penetra Dani para Zanca. 6'75". Se le quedó corto. Rebote para Urco Otegi. Se le fue el balón de las manos a Urco. Se retira Jorge Jiménez. Aparece Xavi Hernández. Vuelve también a pista Ferran Torres. Para aportar un poquito de experiencia bajo la canasta del CBT. Minutos de descanso para Diage. Tugores. Busca a Zanca. Fácil. Zanca de nuevo. Buscaba el cristal. Rebote para un hiperactivo. Adrián Méndez Carrión. Hernández. Ante Fernández. Tiro de bloqueo. Tiro de bloqueo. Menos distra. Otegi. Víctor Borrero desde el perímetro. Otegi para Xavi Hernández. Lanzamiento de Xavi. Rebote para Menos distra que juega con Víctor Borrero. Recupera este a Menorca. Hernández para Otegi. Asiste Otegi. Carastón de Urco. Otegi asiste. Xavi Hernández. Tugores. Jordi Barbera con Tugores de nuevo. Penetra Dani. Tapón a Menos distra. Fenomenal Menos. Y poniendo su ley bajo la pintura del este a Menorca. Volverá. Kevin Coronel. Se retira Jordi Barbera. Vuelven. Kevin Coronel y Adrián Duc. Minutos de descanso para Jaume Azanca. Correctísimo. En el partido de hoy. 64-55 más 9. Estia. Tugores. Vamos a ver si no se despista ahora. Estia Menorca Torres para Duc. Ante Méndez. Tugores. 65. Carastón de Dani Tugores. 68. 64-58. Machéis Estia. Se aprieta el marcador. Xavi Hernández. A punto de recuperar Dani Tugores. Se fue el balón por la línea de fondo. Continúa la hiperactividad defensiva en las líneas de pase del Ibersol CBT Tarragona. Fernández para Víctor Moreno. Defendido por Tugores. Víctor para Menodistra. Ante Ferran Torres. Dos más para Menodistra. Que ahora sí está imponiendo sus centímetros y su calidad bajo la canasta del Ibersol Tarragona. Tug con Fernández para Kevin Oliveira. Desde el exterior. Carastón de Kevin de nuevo. Más cinco Estia. Hernández. Distra para Víctor Moreno. Penetra Víctor. Le sale a frenarlo. Ferran Torres. Se le quedó corto el lanzamiento a Víctor Moreno. Adria Dug desde 6'75. Carastón de Fernández. Tiempo muerto. Inevitable. Se está creciendo el CBT. Este partido me está recordando muchísimo al de la semana pasada. 66-64. Más dos Estias. Se le están apareciendo los fantasmas del Global Caja al Estia Menorca. 4-0-7 por jugar. Triplazo de Nadie Fernández. 16 puntos para Kevin Oliveira. 11 para Jaume Azanca. Por parte local. 10 puntos para Víctor Moreno. 10 también para Meno Distra. 12 para Drew Giver. Y 15. Máximo anotador del partido. Por parte local. Para Adrián Méndez. Vamos a ver cómo replantea el partido. Uriol Pajás. Que ve. Cómo vuelven a aparecer las dudas. Sobre el juego del Estia. Vuelven a pista. Ferran Torres. Kevin Oliveira va a poner su 5 de gala para terminar el partido. Verdi Álvarez. Liberado de cualquier presión. Sobre el partido de hoy. Ferran Torres. Kevin Oliveira. Dani Tubores. Fenomenal. El partido del Mallorquín en la mañana de hoy. Fernández y Adrián Duc. Por parte de la Norte. Urko Otegi. Xavi Hernández. Víctor Moreno. Adrián Méndez. Y Menodistra. Vuelve el 2 contra 1 a la defensa del CBT. Xavi Hernández. Ataque largo por parte del Estia Menor. Que sube el bloqueo. Menodistra mete la mano. Fernández. Tercera. Tercera ya de Dani Fernández. No hay problemas de falta por parte de ningún jugador. De ambos equipos. Con 3 faltas se encuentran Dani Fernández. Y Jaume Azanca. Y mira que por parte Menorquina. Bruno Diata. Tan solo Bruno Diata. Bueno. Balón con 14. Vamos a ver cómo es capaz Estia Menorca de finalizar este último cuarto. Méndez. Para Xavi Hernández. Se libera a Adrián. Méndez buscará. Intenta buscar el poste bajo con Menodistra. Encuentra a Urko. Otegi recupera el balón a Adrián Duc. Tugores para Coronel. Se abre Kevin Coronel. Busca de nuevo a Dani Tugores. Perdió el balón. Esta oportunidad para el CBT de ponerse incluso por delante en el marcador. Tugores ante Víctor Moreno. Sube el bloqueo. Ferran Torres. Kevin Coronel. 6'75. Amaga el tiro. Hace saltar a Urko Tegui. Se le quedó corto. Rebotea Víctor Moreno. Distra. Para Xavi Hernández. Penetra Xavi. Cometió la falta. Canasta de Xavi Hernández. Creo que van a dar validez a la canasta del jugador maonés. Vamos a ver qué deciden los colegiados. Creo que sí. Que ha sido efectivamente canasta de Xavi Hernández. Que ha sido efectivamente canasta del jugador maonés. El 1 de Xavi. Made in Menorca. Hernández. Volve a la pista. Druk-Gibert. Tercero. De Adrià Duc. Se disculpa. Kevin Coronel. Será adicional para... Xavi Hernández. Dentro Xavi. Más 5, Estia. 3-0-6. Para la conclusión del partido. Dani Tugores. Para Adrià Duc. Ante Druk-Gibert. Busca su espacio en el poste bajo. Ferran Torres. Encuentra a Kevin Coronel. Fernández de nuevo. Decide penetrar. Fernández a punto de robar. Xavi Hernández. Kevin Coronel de nuevo. Desde 6'75. Canastón de Kevin. Triplazo. Desde su casa. De Kevin Oliveira. Coronel. 19 puntos. MVP del partido. Máximo anotador. Hasta el momento. En el partido de hoy. Víctor Moreno. Para Xavi Hernández. Prueba el tiro. Xavi. Canastra. Responde. Xavi. Made in Menorca. Hernández. Tiempo muerto. Solicitado por... Verdi Álvarez. Se apriete el partido. Buen partido. Buen partido. Buen final de partido. El que estamos pudiendo ver ahora. En este final de cuarto-cuarto. Como decíamos, Kevin Coronel. Destacadísimo ya. En la estadística de este partido. Más 16 de valoración. Para el jugador portugués. 18. Sin embargo, para Trujillo. 32 rebotes ya para este Menorca. Que está superando. Bajo los aros. En la faceta reboteadora. Al CBT. Contra solo 21. 16 balones perdidos. Tan solo 9. Ahí puede estar. La respuesta a este ajustado marcador. Agrián Vintafa. Tan solo 9 por parte del... Tarragona. Vuelven los jugadores a pista. Drogivar. Xavi Hernández. Urcotegui. Menodistra. Víctor Moreno. Ferran Torres. Kevin. Oliveira Coronel. Dani Fernández. Adri Duc. Y Dani Tubores. Por parte del CBT. Tugores con Fernández. Tugores para Ferran Torres en el poste alto. Amenaza. Lanzamiento Ferran Torres. Tugores. Para Adriaduc. No se corta Adrián. Se le quedó corto el lanzamiento al jugador de Castelló de la Plana. Recupera Estilla. Se lamenta Adriaduc. Otegi. Xavi Hernández. 2-0-9. Para acabar el partido. Cuernos. Mano izquierda. Para Estia Menorca. Fernández. Hernández. Perdón. Lanza. Encuentra a Víctor Moreno. Dificultades extremas para Víctor. Distra. Para Gibbert. En la esquina. Xavi Hernández. Prueba el tiro. Xavi. Se le quedó corto. Ofensivo de Menodistra. Más dos para Estia. Dos más para el jugador neerlandés. Menodistra. 14 puntos ya. Y otro rebote ofensivo más. Lo estábamos diciendo. Está concediendo demasiadas opciones. Demasiadas ventajas. En la lucha por el rebote. El CBT. Si quiere llevarse hoy el partido. Tu gores. Penetra tu gores. Se le hizo de noche ante Menodistra. Falta personal de Drew Gibbert. Se duele. Creo que es Fernández. Dani Fernández. Segunda de Drew Gibbert. Serán. Balón en banda. Con 16 segundos de posesión para el. Iversol. CBT. Llama. Berni Álvarez. Yaumas Zanca. Minutos de descanso para. Fernández. Tugores. Buen partido del CBT. No ha hecho mella para nada. Hasta el momento. El partido que disputó el pasado viernes en el Joan Camper. Tugores de nuevo. Para Fernández ante Víctor Moreno. Tugores probará el lanzamiento lejano. Darí Tugores. Triplazo. Desde 8 metros. Del jugador mallorquín. 11 puntos ya para el Moreno. 74-70 más 4 bestia. Xavi Hernández. Serenando el ataque. Enfriando los ánimos del CBT. Xavi. A punto de perder. Xavi recupera. Drew Gibbert para Otegi. Se le agotó el tiempo. Perdió el balón Urko Otegi. Darí Tugores. Ante Gibbert. Jaumas Zanca. A punto de cometer pasos. Jaumas. Cometió la falta. En cambio, Víctor Moreno. Balón a banda. Daré. El CBT. Tercera falta de equipo. Para Estía Menorca. Falta de Víctor Moreno. Balón a banda. Menos de un minuto para concluir el partido. 74-70. Ajustadísimo el marcador aquí. En Vintaupa de nuevo. Tugores para Torres. Tugores de nuevo. Zanca. Ante Gibbert. Penetra Jaumas. Abre para Fernández. Kevin Coronel. Encuentra a Tugores desmarcado. Prueba el triple. Rebote. Falló esta vez Dani Tugores. Falló. Un tiro un tanto forzado quizá. Cometió falta. Fernández. Dos desde 4'60 para... Xavi Hernández. Se retira Urko Tegui. Vuelve Adrián Méndez. Se le quedó corto el primero a Xavi Hernández. A lo mejor le ha podido salir hasta bien esta falta personal cometida sobre el jugador Mahones. Segunda opción para Xavi. Segunda opción para Xavi. Esta vez sí. Más 5 Estia. 41 segundos para la conclusión del partido. Tugores ante Moreno. Penetra Dani. Abre para Kevin. Penetra Kevin. Juega con Jaume Zanca. Bien. La defensa del Estia Menorca Fernández. Canastón de Fernández. Más uno. Estia más dos. Estia perdón. 75-73. 73-23 por jugar. No comete falta. No comete falta. El CBT. Ruggieberg va a dejar 13 segundos. Ahora sí cometió la falta Dani Tugores. Vamos a ver. Se lo va a jugar desde la línea de 4'60. Estia Menorca. Va a dejar 12 segundos de posición. Al Ibersol. Todavía le queda una falta por cometer. Estia Menorca para entrar en bonus. Cuarta. De Dani Tugores. Xavi. Se le vuelve a quedar corto el primer tiro a Xavi Hernández. Atención. Segunda opción para el jugador Nómez. Segundo de Xavi. Falla también el segundo oportunidad para el CBT de ganar el partido. Comete la falta Víctor Moreno. No hay tiro todavía. Más dos. Estia. A golpe de tiro. Tiempo muerto de Berni Alba. Va a organizar este último ataque. El CBT va a tener la oportunidad. De llevarse el partido con un lanzamiento desde 4'60. El Ibersol Tarragona. Partidazo. De los hombres de Berni Álvarez. Que no han notado la ausencia de Manu Vázquez. Jugador importantísimo. Recientemente incorporado a las filas del Ibersol Tarragona. Manu Vázquez. Jugador con amplia experiencia. Tanto en la Leporo como en la Leplata. Fin del tiempo muerto. Vamos a ver qué es lo que ha diseñado sobre la pizarra. Berni Álvarez. Final de infarto aquí en Menorca. Otra vez. Uriel Pajas dispone a Xavi Hernández. Xavi Hernández, Adriméndez, Víctor Moreno, Tru Givert y Bruno Dieta. Mientras que Berni Álvarez hace lo propio con Kevin Oliveira, Jaume Azanca, Ferran Torres, Dani Tugores y Dani Fernández. Pienos de 8 segundos por disputarse aquí en Vintaufa. Más 2 estia, 75-73. Balón en juego. Es la hora de los valientes aquí en Vintaufa. Opción para el CBT para ganar el partido. Recupera Víctor Moreno. Se equivocó Ferran Torres. Cierra el partido. Tru Givert. Mate al estímate. Tru Givert. Se le fue. La opción al CBT. Victoria. Para un estia Menorca que ha visto como Víctor Moreno ha puesto el balón en las manos de Tru Givert para finalizar el partido. Final en Vintaufa. 77-73. Más 4 estia. Victoria para un estia Menorca que mantiene su pugna por mantenerse en la zona noble de este grupo. Fueste de la Lech Plata. Buen partido del CBT Tarragona que ha dejado a Kevin Coronel. De mi opinión como MVP del partido. Nada más. Ha sido un placer. Recordaros que como siempre todo esto ha sido posible gracias a los Jedi del Imperio Audiovisual. Glima Island Films, Joan Alcina, Martí Sánchez y Raimond Rodríguez. Un saludo de quien puso la voz y su punto de vista será de Arstian Orfilano. Nos vemos en las canchas. Saludos. Saludos. Saludos.